Y un doble crimen se presentó en el municipio de Arauquita cuando dos indígenas fueron asesinados presuntamente por una mujer en medio de una riña. Las víctimas serían madre e hijo. Las autoridades investigan la muerte de dos indígenas de la comunidad Los Cajaros, donde fueron presuntamente asesinados por una mujer en una riña familiar, según información extraoficial. El hecho se presentó en el municipio de Arauquita. Según testigos de los hechos, la riña se había presentado en un establecimiento comercial donde también se expende bebidas alcohólicas. Al presentarse la riña, la mujer habría sacado un arma blanca y atacado a los dos aborígenes, identificados como Carmen Pérez, de 40 años de edad, y su hijo Luis Alberto Carrillo, de 19 años. La policía le sigue la pista a la presunta responsable del doble crimen, quien habría pasado a territorio venezolano. ¡Gracias!